y se va a llamar la vida de un teléfono mi fotógrafo Gaby, se ve no, 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 no no, 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 no help help, no, no corte great, 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 we got it Muy bien, a todos. Vamos a ver el piano. Vamos a ver el piano. La siguiente cosa, creo que es genial. Eso fue genial. Estamos aquí, y las chicas salen, y ayudan a levantarlo. Y salen. Y empiezan a levantarlo. Y empiezan a levantarlo. Al menos una o dos o dos. Si no está funcionando antes, vamos a cortar antes. Perfecto, muy bien. Porque mi atención no i me necesitan. Me encanta. ¿Qué? 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 No, no, no! ¡Pero, no, no! ¡Pero, no! ¡Pero, no! ¡Pero, no! ¡No, no! ¡Señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!